¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos! ¡Oh, loco! ¡Ese es loco! ¡Uff! ¡Loco! ¡Yo estoy sudando! ¡Ay, loco! ¡Como le pasó esa bala! ¡Ya lo sabes! ¡Está tranquilo, Don Post! ¡Son tres tipos, loco! ¡De verdad! ¡Deja que yo pegue! ¡Deja que yo pegue! ¡¿Qué?! ¡Ese es mi tuco! ¡Toma! ¡Ese fue un hecho de 212! ¡250, loco! ¡212! ¡En tu screen se vio así! ¡Loco! ¡Push! ¡Push! ¡Dispárenle esa pared, Tóxico! ¿Para que lo maten? ¡Ahí! ¿Qué es el? ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ay, yo! ¡Ahora, pues! ¡Ahí, viste! ¡Así es que se trabaja como equipo! ¡Tóxico! Tóxico! ¡Yo, yo, yo! ¡No, yo! ¡Yo, yo lato! ¡Yo necesitamos some ammo! ¡Latín, ato stratéis! oh yeah oh yeah 2 equipos señores todos lo que hago gifo ahora voy de 50 ahora voy donde ve shhhh Lo que hace el diablo loco Con el lanche de granada loco se lo hubiera llevado a tu Si, disparalo, disparalo Juy Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, sácalo Starr Dale alante Te lo giraste, te lo giraste A los boos, a los boos, a los boos, a los boos Juntas de que ganamos loco, de verdad Oh shiit Hey sł��고�네 Yo co jo chợ Yo se que yo estoy ganando por ello Jio La segunda ganada, let's go, let's go Llevamos dos Uy, la gota está grabada, let's get it En un solo día, dos victorias Me voy para Adelius Eso lo veo, Adelius Me han caído todo loco, me quito enojano Y los 26 No eres rellantini Llevamos dos Ya todo su problema, vamos a jugar la guerra Ya no puedo joder Llevamos dos A mi madre, yo y Quim matamos a mi mamá en este y ganamos loco como y como manda el video por el pretension palomo como así loco como así como haciendo un video sí loco 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 yo puedo escuchar�� bruto tú te apó a mí y mboy two beats are in one day Yeah, let's do it. Vamos para el bloque, vamos para el bloque. Ok, para el bloque, para el bloque, todo esto. Hay mucha gente, loco, pero ya lleva el muero. Vamos para el muero. Lleva para el bloque. Y yo cambié. El bloque es muy bien. A veces luego que yo y Megadigo pisamos en el bloque. Nos llevamos como a tres cada uno. Eh, está chulo esto. No, está bonito. Yo no sé qué está... Yo no sé qué esto dice, pero yo sé que dice hay un buen muero. Lleva para el muero, loco, 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 loco. Loco, 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 loco Mi amigo mío. Yo necesito mandarle uno. No, no, no. No, no, no. Es amigo mío. Ahora comience contigo. Lo que pasa es que después te lo van a enviar para afuera. Y yo lo necesito a él para caer duro. Mi mamita es loco. Es matándome. Aquí hay gente, necesito ayuda. ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 Loco, estoy en guerra. ¡Ay, qué estúpido! ¡Ven! ¡Ah, coño! ¡Respetame! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 y yo te llevo como 5 por no como mucho cojo. Si puede, bueno, tú puedes matar. Si puede, bueno. Métale aquí, loco. ¿Qué? ¿Qué? Toma, 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 toma. Oh, shit. Mira lo que destruí sin querer. Sin querer. Mira. La entrada de la bala de los chinos. Mira. Conmigo. Ver un cofre allá arriba, pues. Lo que yo veo. Loco, me están tirando. Loco, me están tirando. Hipo y tipo ese. Loco, pala jugando con esa mierda, loco. Ven, entonces, si te hagas un escudo de 50, ven y toma. A recoger materiales todito, a recoger materiales. Loco, no lo cojas todo. Pa' que después lo venía hasta acá. Loca, llévame. Este tipo se fue sin mí. Loco, no, no. Sí, loco. Loca, no. Loca, no, si lo venía a mi alquinar. Loco. Loco, son moñosos. Ni es un problema. Loco, no te cae. Loco, es un cimo. Loco. lo que necesito bala de shock bala de shock y y yo he revisado una cajita de munición y dame de night y metralladores y nada de shock y yo y 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 cualquiera piensa que loco mira adentro de muñeco hay un lote cosa yo mira adentro de muñeco hay dos cofres y y y y y y que todavía está p1 ya tuve dentro de este muñeco rosado yo y si de esto si raii ajá oh este no este tipo aquí el día no loco El tipo rompió el piso entero Yancho, lo loco Yo Hey loco, yo voy para aquella casa A ver aquí loco, ve, Anthony A estas que están aquí, vean de cofre Món, món, món No, bro, dicen que no, loco No, 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 no We out, we out, we out, we out Hey, oh, no No, 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 no